Ya está lista nuestra querida compañera Ana Cristina Olvera, quien nos tiene toda la información de las redes sociales. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Omar, Pati. Me da muchísimo gusto saludarlos a todo el equipo de aquí en el Estudio de México al Día y a usted, por supuesto, a quien además le traigo información muy relevante. Y es que con el propósito de promover en los niños desde muy temprana edad el uso de la tecnología, pero con fines didácticos. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro desarrollaron una aplicación para teléfonos celulares que permite la proyección 3D. Funciona pasando la cámara del teléfono celular por una figura y se hace la proyección en su pantalla de una imagen tridimensional a través de un programa de computadora que trabaja bajo un conjunto de funciones en tres coordenadas. La app es compatible con cualquier celular, tableta o sistema operativo y se pretende distribuirla junto con el libro de actividades que está basado en los programas de estudios de preescolar de la SEP. El desarrollador señaló que la siguiente etapa de esta aplicación será el diseño de otra que se adapte, pero los contenidos también de los programas de estudio de primaria y secundaria. Así que muy importante, tecnología desarrollada por mexicanos y además adaptándose perfectamente a los materiales educativos que ya existen para poder así combinar la tecnología de última de punta con también el desarrollo de estos materiales que son de la más alta calidad. Y los teléfonos celulares análogos todavía podrían salvarse de la basura. Si usted tiene alguno por ahí de esos que servían nada más para llamar y mandar mensajes de texto, puede esperar a escuchar esto antes de tirarlo. Y es que Tupper White, el fundador de la empresa sin fines de lucro Rainforest Connection, los está usando para monitorear las silvas y prevenir la tala ilegal de estas. Él creó una red de vigilancia que funciona con energía solar hecha de los antiguos celulares que han quedado prácticamente obsoletos. Y es que cada uno de estos celulares puede percibir el sonido de una sierra eléctrica hasta a un kilómetro de distancia y emitir inmediatamente una alerta en menos de dos minutos. Además de esto, se podría utilizar para crear un archivo de todo lo que sucede en la selva las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde el ruido de los orangutanes, por ejemplo, que pasen por ahí, o hasta de los pequeños insectos. Ya se ha instalado en la selva amazónica de Brasil y el siguiente paso es llevarlos a Ecuador y lanzar además una aplicación que todos podamos descargar en nuestros teléfonos móviles y podamos tener acceso a este archivo de sonidos que inmediatamente se va a la nube y pues que nos podría dar una vasta cantidad de posibilidades, ya sea de estudio o simplemente para que conozcamos los sonidos que se generan en estos mágicos ecosistemas y por supuesto, la prioridad más importante de este proyecto, evitar la tala de las selvas que muchas veces se hace a escondidas y que las autoridades, por la vastedad de estos territorios, es difícil monitorear y tener perfectamente todo vigilado. Así que una perfectamente buena opción que además funciona con energía solar. Y bueno, nos quedan pocos días del 2015 y empiezan las cuentas regresivas. Ayer Twitter dio a conocer que en primer lugar Francia se convirtió en el país más mencionado por los ataques terroristas que sufrió durante el año y los comentarios se concentraron bajo los hashtags. Primero, yo soy Charlie o yo soy Charlie por el ataque que sufrió este periódico y después Paris attacks y reza por París o pray for Paris. Otro tema que movió la opinión pública fue el abuso policíaco en contra del joven Michael Brown en Ferguson en Estados Unidos que popularizó el hashtag Black Lives Matter a través del cual se exigía justicia. En el rubro de las nuevas voces que se unieron a Twitter se destaca a Caitlyn Jenner quien acumuló más de un millón de seguidores en cuatro horas. El tuit más retuiteado del año fue un mensaje de un miembro de One Direction. La red social también lanzó una lista sobre los temas más comentados en música, televisión, noticias, política, deportes, pasatiempos, celebridades y hasta los emojis que como vimos hace unos días se han vuelto muy importantes en nuestra forma de comunicarnos incluso el diccionario de Oxford dedicó la palabra del año de este 2015 al emoji de la carita que llora de la risa y fue también el emoji más popular en Twitter. Les invito a que vean todas las listas que publica Twitter y que van a empezar a publicar todas las redes sociales para que hagan una especie de recuento de todo lo que vivimos en este año. Esta es la información el día de hoy, nos vemos mañana.